Solo, me siento solo A pesar de estar viviendo aún contigo Aunque cerca de mí Te siento tan lejos Y en tus besos no hay la ternura de ayer Solo, me siento tan solo No tenemos casi nada aquí diciendo Ya lo sé, ya no es como antes En que van a quedar las promesas de ayer La felicidad Que nos unió En nuestro pasado Ahora es soledad Ya terminó Y hoy te digo adiós Solo Voy a estar solo Buscaré un sentido nuevo A mi vida Fallarás otro amor Yo me iré sin rumbo A buscar el remedio a mi soledad No, 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 no Y ahora es soledad La felicidad La felicidad que nos unió en nuestro pasado Ahora el sol llenar ya terminó y hoy te digo adiós La felicidad que nos unió en nuestro pasado Ahora el sol llenar ya terminó y hoy te digo adiós La felicidad que nos unió en nuestro pasado Ahora el sol llenar ya terminó y hoy te digo adiós La felicidad que nos unió en nuestro pasado